Amigos de Saca los Rings, estamos con Dulce Gardenia en el ring sagrado de la arena México. Dulce Gardenia, ¿cómo estás? Bien, bien, encantado de una entrevista más aquí con ustedes. Vienen retos importantes, has estado en eventos importantes, acabas de estar en el torneo increíble de parejas y ahora viene otra de parejas importante por el campeonato nacional de parejas junto con fuego. Así es, recibimos la noticia que nos dan la oportunidad de entrar a esta eliminatoria por estos campeonatos, creo que no son cualquier campeonato, creo que, si mal no recuerdo, los nacionales fueron primero que los mundiales, entonces tienen muchísima historia, son muy muy importantes y los han tenido leyendas que verdaderamente fueron luchadores 100%, entonces creo que es una gran oportunidad con fuego. Hemos compartido muchísimas veces el cuadrilátero y creo que tanto él conoce mi trabajo y yo lo conozco el de él y creo que fue una buena idea hacer una dupla con fuego. Fue un 2019 color de rosa para Dulce Gardenia y aparte, cada vez que llegas aquí a la arena México, la vuelves loca, la vuelves loca a la catedral. Un 2019 muy importante y ahora en 2020 con grandes oportunidades, ya tienes la caballería de Caguato, el primer día prácticamente del 2020 tienes la caballería de Caguato y oportunidades, qué mejor manera de poder consolidar este 2020 con un campeonato. Así es, como lo dices, 2019 fue prácticamente mi medio año, empezando de junio de mi debut para acá fue, o sea, noticia buena tras noticia tras sorpresas de Dulce Gardenia se presenta aquí, aniversario, empezando el año tuve la caballera de Caguato, a los pocos días vamos a la gira en Japón, pasó una fantástica manía, entonces creo que empezamos todavía el 2020 aún mejor y con estas oportunidades que me están dando, como el torneo de parejas increíble y ahora con el de los campeonatos nacionales, creo que Dulce Gardenia está dando mucho de qué hablar, como lo comentas, Dulce Gardenia sale por la pasarela y la gente se vuelve loca, ha hecho un muy buen trabajo y creo que se ha ganado muy bien el público de la Arena México, cuando fue la eliminatoria por el campeonato increíble de parejas, cuando quedaron fuera Okumura y Dulce Gardenia, a la Arena México no le gustó, la Arena México estaba llena, estaba, vaya, estaba apoyándolos desde el principio hasta el final, la manera de cómo te emocionó cuando saliste del ring, ¿te lo imaginas? Sí, no, no, jamás, a pesar de que Okumura se portó a la altura y pudo trabajar conmigo al cien por ciento, creo que la gente no quedó muy muy contenta con el resultado que nos hayan eliminado, entonces este, al momento que termina la función, de que termina la lucha, perdón, este, Okumura me traiciona igual, pues está dolido todavía por lo de su paisano Caguato, entonces me da un antebrazo y me deja tirado en la lona, pero el momento que yo levanto las manos la gente se pone de pie y me empieza a ovacionar y Gardenia, entonces es algo que yo no me esperaba, yo dije, pues este, estoy eliminado, pero aún así la gente me seguía apoyando y creo que es algo muy bueno, muy bonito que siento cada vez que paso a un detalle de esos. Ahora con fuego, ya estuvieron en Japón, ya estuvieron juntos, han sabido trabajar juntos, han tenido buen acoplamiento. Sí, este, a pesar que también en Japón estuvimos de pareja, este, no nada más en la Arena México, sino en la Coliseo, en Guadalajara, en Puebla y funciones, este, por fuera, creo que hemos hecho muy buena dupla, nos hemos acoplado con el trabajo, este, como te comento yo sé, este, la técnica que tiene fuego, él sabe la técnica que tengo yo y este, y pues de la mano creo que podemos dar un buen resultado, este, hay parejas también fuertes dentro de esta primera eliminatoria, pero creo que, este, Dulce Gardenia tiene algo muy importante y fuego, que es el apoyo de la Arena México. Después de lo que pase hoy, podremos hablar que se convierte la esta dupla en un dulce oaxaqueño. Un dulce oaxaqueño, oiga, fíjate, este, primero que nada, echarle todas las ganas de tener un pase a la siguiente ronda y, este, por qué no hacer una buena dupla, un dulce oaxaqueño, este, sería algo, este, no recuerdo si algún exótico haya tenido ese campeonato, ¿verdad? Pero, este, igual y si lo puede tener Dulce Gardenia y fuego, estaría excelente. Ahí está, amigos, saquen los ring, ya lo vieron, ya lo escucharon, Dulce Gardenia y fuego, este próximo viernes aquí en la Catedral de Lucha Libre, buscarán ser los primeros finalistas por el Campeonato Nacional de Parejas. El Campeonato Nacional de Parejas